¿Qué tal se me ve? ¿Qué tal se me escucha? Muy bien, yo también he entrado en la sala hispana y como yo veo la mayoría de nuestros socios de los aquí presentes están especialmente en la sala hispana y yo estaré muy feliz de poder ver los 10 en la sala hispana porque aquí en la sala rusa no hay muchos participantes y de todas formas, ok, bien, ya está, ya lo veo todo, perfecto. Muy bien, hoy nosotros vamos a hablar con su auditorio y con el público hispano parlante y con el público anglo parlante también. Y estamos hablando, estamos ahora haciendo el webinario en general para los Estados Unidos, para Colombia y para esta región. Y hoy estamos trabajando especialmente para todos ustedes. ¿A quienes les gusta esto? Por favor, pónganme un más. Bien, aquí estoy como siempre con ustedes, Iván Poliánchik, el Jedi financiero. Vamos con la próxima diapositiva y yo espero que en todas las salas vamos cambiando las diapositivas a la vez. Sí, perfecto, ya veo que las diapositivas en la sala rusa es en ruso, en español, en español. Muy bien, perfecto. Entonces, hablando un poquito sobre mí mismo, yo empecé a dedicarme a las inversiones en 2014. En 2014 y he comenzado con las inversiones bancarias en el sector bancario, depósitos bancarios y empecé a invertir de la manera inconsciente. Yo solamente quería ahorrar el 10% de mis ingresos. Yo he leído un libro, he visto una información y pienso, bueno, el 10% voy a ahorrarlo. Y así iba haciéndolo y poco a poco iba conociendo nuevas oportunidades, nuevas ofertas. Y en 2016 ya me enteré de que es la Academia de Inversor Privado, quien es Andriy Fodorovich Jogratov. He visto su formación, su curso, empecé a pasar este curso. Y digamos, a partir del año 2016 me dedico a las inversiones ya conscientemente. Y yo creo que, puedo decir también que desde no hace mucho, lo intento convertir en algo más profesional. Por eso yo he pasado el curso de Inversor Consultor, he recibido el certificado de inversor calificado en la Federación Rusa. Y esto es gracias a nuestros cursos de la Academia de Inversor Privado. Y desde 2017 invierto activamente en la criptomoneda, en blockchain. Yo compré mi Bitcoin, compraba Bitcoins en, bueno, en 2016 fue el primer Bitcoin que he comprado. Y el precio más bajo con el que lo he comprado era 3.500 dólares. Y ahora, por favor, en el chat escríbanme, estimados amigos, ¿quién había comprado Bitcoin? ¿Cómo era el precio más bajo de Bitcoin cuando lo compró o cuando lo compraba? Porque, como ya he dicho, el costo con el que yo he adquirido Bitcoin era 3.500. ¿Y qué tal ustedes? Pónganme, sí, yo veo 5.500. ¿Alguien ha comprado a este precio? Vale, a ver, más. Si alguien no ha comprado Bitcoin, pónganme un cero o un menos. Y es, a ver, 200 dólares y ese 280, Mónica, son 5.280, ¿no? O sea que yo, hay personas que han comprado el Bitcoin menos, cuando el Bitcoin costaba menos de 5.000 dólares por un Bitcoin. Ok, vale. Sigan escribiendo, sigan dejando comentarios para que nosotros veamos qué público tenemos hoy y quién tuvo suerte. Sí, ya veo que hay personas que no han comprado todavía Bitcoin. Bueno, si han comprado por lo menos una parte, pues ¿cuánto costaba todo un Bitcoin aquel entonces? Y que, a ver, estos ceros, los que tenemos, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que hay personas que entienden poco o probablemente no entienden nada en la criptomoneda. Pero bueno, yo espero que los tokens CRU los tienen todos y hoy nosotros vamos a analizar una serie de cuestiones, de preguntas, ¿vale? Ok, vale. Entonces, vamos a cambiar la diapositiva y hablemos un poquito sobre el mercado, el mundo de la criptomoneda. Yo quiero pararme un poquito aquí, porque para el día de hoy es la industria en crecimiento. Para el día actual está representada no solo por el Bitcoin o por algún token, aquí también entran diferentes ramas. Por ejemplo, la minería o el mining en inglés. ¿Qué es mining? Es la producción de los tokens y el mantenimiento del funcionamiento del blockchain. Vamos a imaginarlo de la manera que hay el mercado de automóviles y para los automóviles se necesita la gasolina y por eso tenemos el mercado de la extracción de materias primas de los recursos naturales, con este caso es petróleo. Entonces, en nuestro caso es gracias a minería y ya sabemos que hay mineros que están minando bitcoins, hay especialistas también que mantienen el funcionamiento de los servidores, donde tenemos colocadas diferentes nodos, páginas, bolsas, monederos, billeteras, etcétera, etcétera y todos los datos posibles. Y podemos ver que blockchain es el intercambio de datos, es como una cadena de datos que constantemente se graba, se añade más y más información y cada nueva grabación de esta cadena de bloques de blockchain se pone en esta cadena y se graban step by step, paso por paso. Bueno, ahora no vamos a entrar en estos detalles, en la terminología, vamos a hablar en general, ¿ok? La minería, como hemos hablado, es todo un campo, una rama. Luego, DEFI, son las finanzas descentralizadas, o sea, tenemos bancos, bolsas, brokers, son las finanzas descentralizadas. Las finanzas, cuando usted entrega su dinero a una persona jurídica o alguna compañía jurídica que es responsable por este dinero. Se somete a alguna regulación, le está controlando a usted para que no sea estafador. Estas organizaciones también siguen a que no haya lavado del dinero a diferentes estafas, como ya hemos dicho, etcétera, etcétera. Y las finanzas centralizadas, pues, son las finanzas que están bajo la regularización de algunas reyes, reglas, etcétera. Y tenemos las finanzas descentralizadas, DEFI. DEFI, esta rama, este campo, también es una rama en desarrollo. ¿Por qué? Porque la regulación, en este caso, de todos los tratos y operaciones, se realiza con el Smart Contrato o el Contrato Inteligente. Es un algoritmo muy fácil, todo aritmética. Si las condiciones se cumplen, entonces el trato se hace, se realiza. Ya tenemos las bolsas descentralizadas y en estas bolsas nadie comprueba ni verifica al cliente, no controla sus datos, no le pregunta de dónde ha ganado ese dinero, nadie pregunta qué es lo que hace, a qué se dedica. Ya hay unas reglas simples, que si las cosas son así, entonces así sería el resultado. Y gracias a estas condiciones tan fáciles, nosotros podemos cambiar unos tokens por otros tokens o dejar unos tokens como fianza y, a cambio, recibir algunos bienes o el dinero fiduciario, etcétera, etcétera. Es toda una rama con diferentes plataformas descentralizadas, bolsas, monederos, etcétera, etcétera. Ahora se hace muy, muy popular la rama de NFT. NFT son los tokens únicos, podemos llamarlos así, que no se repiten en la red y es como antigüedades, algo parecido a las antigüedades, especialmente en plan, bueno, condicionalmente son algunos datos únicos, los que existen, las que no se puede copiar. Hay una cosa, ya está. Como por ejemplo, los diamantes tienen su número de serie, cada diamante es único, particular, especial, registrado, etcétera. Lo mismo con los tokens, los tokens están registrados, son únicos, esto se lo puede aplicar como la verificación de la personalidad o como la digitalización de algunos, digamos, un ejemplo, un fotógrafo ha hecho una foto y mientras tiene esta foto en su cámara, pues esta foto es única porque la tiene solamente una copia, nada más, el original y cuando la sube a la red ya se la puede copiar, enviar varias veces, utilizarla como quiera uno. Y ya no es única, ya no es especial porque hay una versión original y hay copias. ¿Y cómo a veces se puede diferenciar la original de la copia? Y pues NFT token es al que no se puede copiar y no se lo puede reemplazar. Si ya hay, como ya hemos dicho sobre las fotos, esta foto en NFT token, pues solamente el propietario de ese token puede ver esa foto. Condicionalmente, es para darles más o menos el ejemplo, es como el mundo de anticuado, antigüedades, que cuando hay una cosa, en esencia, no se la puede reemplazar. Hay todo un mercado de trading con bancos, bolsas, brokers que trabajan con la criptomoneda, inclusive nuestro Global Unit Pay es como un criptobanco que está trabajando con la criptomoneda. Hay bolsa Binance, hay muchas otras bolsas, la bolsa Unitex, todos son personas jurídicas que se dedican al trading. Hay también muchas personas como privados que tienen sus canales en YouTube, etc. Estos canales que ellos están haciendo, hacen sus publicaciones, dan diferente información sobre trading, criptomoneda, etc. Formación, etc. Y hay diferentes tipos de aplicaciones, juegos en blockchain, otras funciones donde se utilizan también las tecnologías blockchain. Y hay la manera de atraer dinero en este mercado. ¿Cómo se puede recibir el dinero a un negocio? Que se puede ponerse en contacto con el ángel de negocio, un inversor muy grande, por ejemplo, o se puede crear su propio token a través de las redes sociales, atraer a las personas y atraer el dinero a través de ICO, STO y muchas otras formas de la atracción de los fondos para realizar algún negocio, montar algún negocio. Y miren, muchas otras ramas diferentes. Y yo solamente les aquí estoy mostrando esta cima de un iceberg. Por favor, háganme saber si está claro que la criptoindustria es muy, muy amplia y allá es donde hay muchas ramas de recibir y generar ingresos. Quien ha comprendido que es un ecosistema muy grande, muy amplio, pónganme por favor un 5 en el chat. Yo voy a ver si se le entiende que es un ecosistema entero, muy grande. Ok, ya veo sus expuestas. Yo en la sala hispana, claro que ustedes entienden que solamente percibo las cifras, ¿vale? Si van a escribir preguntas y respuestas, los traductores me van a ayudar, ¿vale? Con la traducción. Yo como tenemos también la sala angloparlante, pero yo estoy solamente en la sala hispana. Y si hay preguntas, dice Ivana, a nosotros, a los traductores, que nosotros lo vamos a traducir para que él pueda dar la respuesta. Sí, y yo veo que muchos han comprendido que la industria blockchain es muy, muy grande. Igual como el mercado de valores. El mercado de valores y varias compañías se representan como acciones en la bolsa de valores. Y todos estos negocios, todos los proyectos, todo aquello de lo que acabo de contarles, está representado en el mercado como tokens, en forma de los tokens. Y es como análogo de una acción en el mercado de valores. Estos tokens o aumentan en precio en su valor o al revés. Y depende de la situación, claro. Y naturalmente, si nosotros estamos analizando todo el mercado en completo, no cada industria aparte o una rama aparte, no. Si estamos analizando todo el mercado en general, ¿cómo piensan quienes ya han visto y han asistido antes a nuestros webinarios cuánto dinero para el día de hoy está en todo este mercado? Por favor, pueden escribirme la cantidad aproximada. Los que hayan visto los webinarios tienen que saberlo. Todo esto lo podemos encontrar en la página web CoinMarketCap. Y muchos me escriben y me dicen que quieren estar ahí, quieren que nuestro token esté allá. Pues hay esta página web CoinMarketCap. Es como una cripto Wikipedia, ¿saben? Donde solamente se coloca la información sobre diferentes tokens, proyectos, bolsas, etcétera, etcétera. Y allá hay estadística. Estadística de qué token es, cuánto vale, cuándo ha salido, qué cantidad, en qué bolsa se comercializa, etcétera. En esta página web hay información de cuánto dinero tiene esta industria. A ver, sí, ya veo. La primera respuesta no es correcta, la de 463 millones. Es aproximadamente 2,5 billones. Si este monto varía, pues es como se evalúa ahora a aproximadamente todo el mercado, con 2,5 billones. Para que ustedes puedan compararlo, pues la compañía Apple, una compañía Apple, 2,5 billones exacto, nos lo acaban de preguntar en la sala rusa. Y pues miren, la compañía Apple aproximadamente vale tanto, lo mismo, solamente una compañía, la compañía Apple. La compañía Apple vale así como todo el criptomercado en conjunto. ¿Quién comprende que la criptoindustria y el mercado criptográfico, en comparación con el mercado de valores, es muy pequeño y solamente empieza a desarrollarse? ¿Quién piensa así? Pónganme un 1 en el chat. Todo el criptomercado es como una compañía Apple. Y además de Apple, nosotros sabemos que hay muchas otras compañías. Y yo quiero que ustedes comprendan muy claramente que todo el criptomercado en conjunto, prácticamente, es como una pequeñita parte del mercado de valores y empieza a desarrollarse. Sí, bien, ya veo sus unos. Perfecto, muy bien. Entonces, si nosotros vamos a imaginar todo este mercado que se representa en diferentes tokens, si nosotros entramos en CoinMarketCap y vemos diferentes tokens, y uno de estos tokens es Bitcoin, luego Ethereum, y prácticamente todos los días la situación cambia. Cambiamos la diapositiva mientras tanto. Y si nosotros vamos a ver y analizar este mercado, pues imaginen que todo este criptomercado, 2,5 billones de dólares, es esta tarta tan grande. Y la parte más grande de toda esta tarta lo ocupa Bitcoin. Bitcoin ocupa prácticamente el 42%. Para que ustedes sepan, en 2013, este mismo Bitcoin ocupaba prácticamente todo el mercado, que era 95% de todo el mercado y todo estaba en Bitcoin. Y hoy es solamente 42%. Esto no quiere decir que el Bitcoin se ha hecho más barato o peor nada. Esto significa que en el mercado aparecen más y más proyectos interesantes, tokens, compañía, etc. Esto significa que el mercado se desarrolla, va desarrollándose y crece no con ayuda de Bitcoin, sino a través de otros tokens, de otras ramas. Si Bitcoin ha aparecido en 2009, Ethereum ha comenzado a formarse en 2013. cuando empezaron a pasar cosas en el mundo. Unos tokens han aparecido hace unos dos o tres años. Nuestro blockchain Crypto Unit se ha lanzado solamente medio año atrás y en cooperación con muchos otros tokens, nosotros debemos trabajar y trabajar e ir creciendo, creciendo y desarrollándonos. Por eso, si nosotros vamos a analizar todo este mercado como una tarta, vamos a ver lo siguiente. 42% es Bitcoin, 18% aproximadamente es Ethereum y el 35% lo ocupan las otras criptomonedas. Y como es la tendencia que Bitcoin ya ocupa menos y menos espacio y más espacio empieza a ocupar Ethereum y otras criptomonedas. Y el mismo mercado va creciendo mucho más rápido en comparación con Bitcoin. Si usted va a invertir solamente en Bitcoin y en el mercado en común, si ustedes van a abrir los gráficos necesarios, ustedes van a ver que Bitcoin está creciendo, por ejemplo, unos 10% y todo el mercado está creciendo el 15% porque están desarrollándose más y más compañías nuevas. ¿Quién ha entendido que el mercado, cuál es la diferencia del mercado de un token? ¿Quién entiende que todo el mercado se desarrolla más rápido y da más ingreso que un solo Bitcoin? Pónganme más en el chat. El Bitcoin se desarrolla y hay todo lo demás aparte de Bitcoin y todo junto se desarrolla mucho más rápido que Bitcoin. ¿Y por qué pasa? Porque todos conocen sobre Bitcoin, todos los que necesitaban ya lo compraron, pero lo de demás token se sabe poco. Yo estoy más que seguro de que muchos en los chats ni siquiera tienen en su portafolio Bitcoin y respectivamente no tiene sentido preguntar acerca de... Por favor, denme 10 o 15 nombres de preguntas. Yo en el mercado llevo desde el 2017 en el mejor caso puedo nombrar 20, 20 primeros y ni siquiera todos porque cambian muy rápidamente. Y bien, miren, de aquí hacemos la conclusión. De aquí se puede hacer una conclusión. Si ustedes simplemente ahora van a comprar la bolsa Bitcoin, los que no tienen el Bitcoin en cualquier forma, en cualquier... De cualquier modo deben tener una cripto billetera porque ese es el futuro. Si hoy no tienen Bitcoin es lo mismo que como si no hubiese tenido Internet ayer. Espero que Internet y Smartphone tienen todos, ¿no? Por eso, si quieren seguir en la tendencia deben tener criptomonedas sí o sí. Si compran el Bitcoin abarcan 48% del mercado y todo el mercado va a crecer más rápido que su Bitcoin. Yo creo que todos quieren ganar más. Por eso, cuanto más abarcamos, más ventajoso va a ser. y en este gráfico vemos que 95% de todos los mercados son las primeras 100 monedas. Top 100. Si tomamos top 100 es prácticamente 90, 95 de todo el mercado. Y ahora imagínense la situación de que ustedes están apuntando tienen un objetivo si tienen una una diana y tienen un círculo que ocupa 42 o 95% ¿cuál es más cuál es más que es más posible? ¿que usted va a dar en el blanco de 42% o en 95%? Claro que es más fácil apuntar y disparar y entrando en el blanco del 95%. Entonces aquí voy abarcando el mercado a lo máximo o en este top 100 moneda puede estar el token la criptomoneda que al pasar dos o tres años dos o tres meses puede ser líder y puede ocupar no sé a lo mejor puesto número 3 y ahora está en top 100 simplemente no lo sabemos y de aquí sacamos la conclusión ¿por qué Smart Portafolio? ¿qué es lo que hace este producto? No es nada de trading ni un robot un algoritmo que da una ganancia pasiva no eso aquí no existe la tarea de Smart Portafolio es automatizar su trabajo con el con la criptomoneda Top Binance con API claves para crear un cripto portafolio balanceado en su cripto billetera la tarea la tarea principal de Smart Portafolio es simplemente equilibrar sus medios de una forma más correcta más eficaz a que corresponda a lo que está pasando en el mercado aquí y ahora inmediatamente quiero decir que si el mercado el mercado fluctúa va hacia arriba va hacia abajo hoy sube mañana cae si ustedes ven que el mercado va para abajo que opinan ustedes compran acciones o criptomoneda cualquier activo lo compra y el precio va hacia arriba se ha comprado por 100 dólares y ha llegado a costar no sea las acciones Apple crecieron 5% empezaron a crecer a costar 105 dólares que me pueden decir tienen ingreso o no un más si tienen ingreso o menos si no tienen ingreso ustedes ha comprado una acción por 100 dólares ha crecido en precio ha empezado a costar 105 dólares escríbanme por favor tienen ingreso o no un más si tienen ingreso o menos si no tienen ingreso mayoritariamente el chat va poniendo más pero la pregunta tiene una trampa usted no recibe ingreso ni tampoco pérdidas no tiene ni ganancia ni pérdida ¿por qué? porque tiene capital usted compra un activo pero aún no lo ha vendido la ganancia lo tendrá solamente al venderlo si lo vende entonces cuando recibe un ingreso de 5 dólares han comprado por 100 han vendido por 150 recibe el ingreso de 5 dólares pero si lo vende por 105 alguien tras haber esperado dos o tres días y el precio de acciones crece otros 5 dólares y cuesta 110 él vende la misma acción el mismo activo pero más caro y lo vende por 110 y la primera persona tiene el ingreso de 5 y el otro tiene el ingreso de 10 el ingreso aparece solamente después de fijar los activos y retirar medios alguna billetera quien entiende cuando se recibe la ganancia por favor pónganme un 10 en el chat que ahora entiende que el ingreso uno recibe solamente al vender el activo mientras lo almacena no tiene ni ingreso ni pérdida perfecto ahora la pregunta si ahora el mercado bitcoin está en posición unos 56 dólares y nosotros invertimos en el mercado de criptomonedas compramos smart portafolio en la bolsa binance tenemos toda una cripto billetera diferentes cripto tokens todo esto cuesta algo algo va para arriba algo va para abajo pero no vendemos nada pero el mercado va a la corrección y el precio del mercado empieza a bajar un poco el precio siempre trabaja con olas por ejemplo cuando hay una situación de crisis los precios van para abajo como pasó en el año 2020 tuvimos el lockdown todo bajó en precio mucho todo cayó el bitcoin llegó hasta 4 entonces si hubiesen comprado ahora y el mercado hubiese ido para abajo usted no vende díganme por favor si tienen una pérdida escríbenme si es que pierde si pierde pónganme un menos si no pierde pónganme un cero y yo de este modo podré ver usted ha comprado un smart portafolio tiene un montón de tokens en la bolsa binance el mercado va para abajo ustedes ven que sus tokens se hacen más barato si es que tiene una pérdida pónganme un menos si no pierde nada un cero vale veo esos ceros entonces entiende que la cantidad de billeteras no cambia cambia su precio en el cierto periodo de tiempo ahora cuesta más barato mañana más caro en las tiendas los bienes cambian en su precio hoy vienen comprando algo compran por un precio mañana vienen y hay unas unos descuentos navideños unas rebajas y usted dice ah bueno ya he perdido dinero no usted ha comprado la cosa que quería comprar el jersey o yo que sé un teléfono ha comprado un teléfono y lo está utilizando ¿verdad? le da valor o sea lo está usando sí pues al pasar algún tiempo a lo mejor este activo va a subir en el precio nuestra tarea en el uso de smart portafolio es esto adquirir los tokens más tops que están orientados para abarcar todo el mercado si ustedes adquieren todos estos tokens y todo el mercado es como una sola compañía de Apple es muy pequeña en comparación con otras es muy perspectivo ¿cuál es la posibilidad que tarde o temprano va a recibir el ingreso? escríbanme por favor en porcentaje pónganme en el chat qué opinan si ahora adquieren alguna criptomoneda en mediano plazo largo plazo un año dos cinco diez qué opinan será una inversión ventajosa escríbanme si es que van a ganar en el futuro si ustedes adquieren todo el mercado por completo todo el mercado que no ha abarcado si están 100% seguro pues 100% si alguien duda pueden escribir la cantidad de por ciento alguien me escribe 30% pueden escribir en por ciento simplemente en por ciento 100% todo crecerá o 30% que no va a crecer vale 100% quien duda puede escribir 90% 40% alguien duda que la cripto industria va a desarrollarse y mi tarea hoy trabajar con las personas que escribe ahora 40% 50% porque yo estoy 100% 100% seguro de que todos ustedes van a cobrar su paga de jubilación en criptomonedas seguro está Damián Doñanto Oribio escribe 40% Oscar Santos me escribe que 50% ellos dudan que la industria criptomonetaria va a desarrollarse los otros escriben 100% ahora miren el chat que si la mayor parte de las personas está segura que la cripto industria va a desarrollar se quieran o no tienen internet tienen smartphones vía cual sale el internet Oscar y Damián por favor escriban tienen acceso a internet utilizan smartphones son nuevas tecnologías que acaban de venir a nuestra vida sus padres no lo tenían verdad pero ahora la están utilizando ahora piensen ha llegado una nueva tecnología blockchain y hay otra tecnología interesante que es electromóvil que opinan estas tecnologías se desarrollarán Damián Damián en mi ovidus tocas de traducido lo de Damián vale Damián ahora te entiendo Damián tenías en cuenta que cada año va a crecer un 40% más o menos vale puede ser pero no podemos garantizarlo pero en un promedio el crecimiento va a ser este sí o incluso yo creo que más porque el crecimiento básico no ha empezado aún ok volvemos a nuestro smart portafolio qué es lo que hace el smart portafolio smart portafolio nos hace un portafolio equilibrado usted no perderá nada interesante ni nada sabroso delicioso porque ustedes abarcan 95% de esta tarta que va a crecer y que va a alegrar a muchas personas este servicio tiene una oportunidad de equilibrar este portafolio cada 7 14 21 o 30 días si ustedes ustedes mismos lo ajusten ustedes mismos lo eligen subrayo nada de trading nada de palanca nada de porcentaje nada de ganancia pasiva no no hay en esta herramienta su tarea principal es darles seguridad en que ustedes poseen un portafolio equilibrado a lo máximo en la bolsa Binance sus medios en la bolsa Binance se equilibran de tal forma según la situación actual en el mercado si mañana algún token ocupa el segundo lugar pues va a ocupar más lugar en su portafolio quien entiende que Smart Portafolio le da una buena oportunidad de abarcar todo el mercado pónganme un 9 en el chat que van a abarcar 90 95% del mercado quien quiera cubrir todo el mercado 90 a quien le interesa quien siente demasiada pereza a la hora de buscar analizar revisar los tokens quien quiere tomar todo en conjunto y no perder nada veo veo que entienden ok la siguiente diapositiva tenemos el producto para esto Smart Portafolio es un servicio por favor recuerden no es un robot es un servicio porque da servicio no hace algo por usted da servicio del equilibrio automático y creación de un portafolio equilibrado el precio de este producto es 1200 dólares por año y hay una versión recortada por 740 dólares ahora pueden adquirirla no es el funcionamiento completo para que entiendan el funcionamiento es recortado pueden tomar solamente top 30 criptomonedas que son unos 60% de todo el mercado y va a haber un equilibrio solamente 21 días entonces aparte del mismo servicio necesita dinero en el mercado con el que va a trabajar o sea si simplemente compra el servicio es imposible recibir nada de servicio tiene que trabajar con algo necesita medios en la bolsa binance y para obtener el top 30 mínimo de las criptomonedas necesita tener como mínimo 600 dólares en la bolsa binance y es la línea el umbral mínimo o sea cuanto más dinero mejor más ganancias recibirá si usted pone por ejemplo mil dólares y el mercado crece 10% usted ha colocado mil dólares el mercado ha crecido 10% escríbanme en el chat cuánto han ganado cuánto ganan cuánto aumenta su capital mejor no ganan sino cuánto aumenta su capital si colocamos mil y hay un 10% de crecimiento escríbanme en los chat cuánto aumenta su capital 100% correcto bien y si pone si coloca no mil sino 10.000 si coloca 10.000 cuánto aumenta su capital correcto un mil con eso el periodo de tiempo es el mismo el mercado es el mismo pero por ejemplo el Smart Portfolio cuesta 1200 y después cuanto más dinero en la bolsa final más beneficio obtiene quien lo entiende pónganme un más cuanto más dinero en la bolsa más beneficio recibe después al fijarlo más grande será el crecimiento de su portafolio pónganme más por favor si con el mismo movimiento en el monto más grande el resultado es mejor que en el monto pequeño genial fíjense ahora por favor que por qué estamos hablando de estos montos porque está escrito por top 100 monedas 2000 2000 dólares si dividimos entre 100 entre 100 monedas 2000 dólares dividido en porciones iguales por 100 monedas cuánto cae en cada moneda puede escribirme en el chat si nosotros tomamos 2000 y dividimos en 100 monedas entonces cuánto en promedio para cada moneda 20 dólares exacto exacto ya veo aquí el 2 ok otra vez 2 pero a ver el smart portfolio está balanceado no compra 100 veces las monedas con 20 dólares sino analiza qué moneda va a ocupar más espacio y es bitcoin y va a comprar bitcoin para 39 dólares o sea para 39 dólares va a comprar bitcoin y por un dólar va a comprar esta moneda que estará en el puesto 100 y por eso en promedio serían 20 dólares unas monedas van a ocupar digamos 30 dólares otras van a comprar el cadex para 30 dólares esto dependiendo de la posición de la moneda del mercado esto está claro y lo más importante que este servicio lo está contando el mismo calculando imaginan cuánto tiempo hay que dedicar para poder hacer todos los cálculos con las 100 monedas cuánto hay que gastar para cada una moneda qué monto comprar hacer todo este análisis cómo piensan si es si ustedes podrían con esta tarea 100 criptomonedas calcular su capitalización quién puede hacerlo independientemente en dos minutos hay personas así todos estos cálculos cuánto invertir en una criptomoneda en dos minutos para una criptomoneda y quién puede calcularlo con 100 monedas cómo dividir estos 2000 100 monedas para que y pónganme un 0 si no hay personas así en el chat y un 5 así que hay personas así quienes están dispuestos a hacerlo porque si las personas hay si hay personas así a ver miren Smart Portfolio lo hace en dos segundos este trabajo lo hace en dos segundos y probablemente haya alguien quien pueda hacerlo con 100 dólares 100 dólares por mes cuatro veces al mes a balancear su portafolio 100 criptomonedas analizarlo distribuirlo quién está dispuesto por 100 dólares mensuales a hacer este trabajo si hay personas así pónganme un 5 en el chat los que están dispuestos por 100 dólares a hacerlo todo el mes haciendo todos estos cálculos ser responsable por todo lo que hacen y a ver si ha hecho un cálculo muy malo 100 dólares por mes están dispuestos para hacerlo dedicar tanto tiempo yo veo que hay personas un 5 si ustedes quieren hacerlo dedicar tanto tiempo hacerlo usted mismo cobrando por eso solamente 100 dólares yo estoy más que seguro ustedes si van a contactar conmigo yo les voy a dar todo ese trabajo y voy a ver si usted va a trabajar con 100 dólares ya vamos a ver y pues imaginen que solamente con 100 dólares al mes usted tiene un analítico genial y esto sin tomar el sector el momento humano es analítica que lo está analizando tomando de internet y le hace el portafolio balanceado y luego en la bolsa Binance así en unos segundos se lo balancea y usted ya se siente más cómodo más feliz porque ya comprende que tiene el portafolio bien equilibrado por eso hay que se necesitan estos 2000 para que por lo menos con 100 criptomonedas pueda hacer todo este balance para que le sea suficiente por eso necesita 2000 dólares para 100 criptomonedas 1500 para top 50 y 600 dólares para top 30 criptomonedas lo mínimo que ustedes pueden probar es tomar esta versión recordada ponerse 100 dólares en la bolsa Binance y respectivamente sus inversión sería 1800 dólares y es el monto mínimo con el que hay que analizar este producto probablemente alguien sabe cuánto vale un coche nuevo un coche nuevo en sus países un coche nuevo cuánto puede valer más o menos me pueden escribirlo en el chat en promedio 20 mil dólares me escriben vale un coche nuevo se puede comprar un coche nuevo con 200 dólares sí ya veo 350 mil pesos mexicanos 150 mil dólares 25 mil dólares mil etatis etc 25 mil vale 25 mil 150 mil ok bueno el así muy digamos modesto 15 20 mil pero nunca podré comprar con 200 dólares algo súper nuevo porque cada producto tiene su precio mínimo cuando este producto es eficaz y no va a funcionar si va a ser más barato y lo mismo aquí con este con este producto tiene su mínimo y si ustedes no tienen este mínimo no hay que entrar en deudas no hay que vender su casa no hay que ir a por los préstamos no hay que hacerlo ustedes pueden ganar este dinero ¿cómo? pues vendiendo las licencias porque nuestras licencias 1200 dólares 740 dólares también tenemos el upgrade 460 es upgrade cuando ustedes compran la licencia con 740 luego pueden ganar otro 640 para hacer el upgrade de esta licencia ya está ustedes pueden empezar a vender estas licencias y empezar a ganar para luego comprar el producto y ponerse a vender una bolsa Binance y para que lo más interesante para empezar a ganar con la venta de las licencias no es obligatoriamente que ustedes compran la licencia si no tiene dinero todavía ustedes tienen enlaces de referencia ustedes tienen webinarios toda la información si ustedes venden en una tienda por ejemplo alguna cosa si si es una tienda agrícola entonces va a vender los fertilizantes y si va a vender los fertilizantes es obligatoriamente producir los fertilizantes o solamente basta con vender estos fertilizantes bueno hombre claro es como broma una broma pero quiero decirles que no es obligatoriamente tener este producto porque no cada no cada vendedor de Bentley tiene un Bentley en su casa y no es obligatoriamente tener el producto si todavía no puede tenerlo para venderlo ustedes pueden tener los conocimientos de cómo funciona cómo utilizarlo correctamente pueden tener los conocimientos en la industria de la criptomoneda que es Bitcoin como mejor registrarse en la bolsa Binance estos conocimientos los pueden monetizar como pues puede contarle a la persona que él puede tener el portafolio equilibrado en la bolsa Binance y para esto tienen muy buena propuesta el servicio que vale 1200 dólares por año solamente 1200 por año para informarles si ustedes hace un año hubiesen comprado el Smart Portfolio y poniesen allá 2000 dólares en la bolsa Binance hoy tendrían aproximadamente 20.000 dólares de 2000 por un año 20.000 dólares un coche nuevo y esto es si ustedes hace un año hubiesen comprado este producto ¿por qué? pues porque el mercado ha crecido hace un año Bitcoin costaba unos 15.000 por un Bitcoin y ahora es 50.000 por un Bitcoin ¿entienden ahora cómo ha crecido el mercado? ¿quién ha comprendido que no es obligatoriamente comprar el Smart Portfolio pero ya puede ganar con la venta de las licencias? si lo han comprendido pónganme un 6 en el chat ok veo sus respuestas perfecto y quien ha comprendido que el dinero ganado puede poner depositar en la bolsa Binance y hacer crecer su portafolio de esta manera seguir el primer mandamiento de inversor privado recuerda cómo es hacer los ahorros y las contribuciones impresionistas cada mes ustedes reciben de 90 hasta 96 por ciento en sus ingresos dependiendo del interés y de lo que del pago y hasta 100 dólares de cada licencia puede recibir puede ganar y una parte de estos fondos la puede retirar en Binance para Smart Portfolio su portafolio balanceado pónganme un 4 aquellos quienes comprendieron que pueden hacerlo directamente de nuestro backoffice retirarlo en la criptomoneda o retirarlo a Global Unit Pay y luego enviarlo todo a la bolsa perfecto ahora una cosa también muy interesante miren cómo cómo piensan si en nuestro token en nuestro token World Crew en su bueno entrarán las top 100 criptomonedas en nuestro token World Crew en nuestro token World Crew entran las top 100 criptomonedas y todos van creciendo cómo piensan token World Crew va a crecer si estás seguro que va a crecer junto con la criptomoneda y esto va a influir en el crecimiento pónganme un 2 en el chat si ustedes comprenden que World Crew que tiene dentro top 100 criptomonedas y estas top 100 criptomonedas están creciendo entonces World Crew también va a crecer si yo veo esos dos ok perfecto entonces una parte de la venta de las licencias va a ser destinada a World Crew para comprar las top 100 criptomonedas para gestionar con este mismo servicio yo espero que todos han comprendido que una parte de 1200 dólares por la licencia una parte lo va a ganar el socio por la venta una parte van a ganar los developers claro y una parte se destinará a nuestro World Crew nuestro portafolio que va a ampliar su valor y ustedes junto con eso el dinero ganado pueden ponerlo en la bolsa Binance y el servicio lo va a multiplicar como pues porque los va a balancear en su bolsa en su bolsa ok yo creo que todo está claro para todos y vamos a cambiar la diapositiva entonces es un ejemplo muy simple es el ejemplo del trabajo práctico del servicio desde el 16 de junio hasta el 4 de septiembre aquí hubo un bajón del mercado si ustedes van a ver desde el 16 de junio el mercado de criptomoneda iba cayendo en precio en gráfico vemos que el precio ha ido para abajo pero en esta situación en concreto cuanto más bajo es el precio más ventajoso más ventajosa es la compra nosotros sabemos que el criptomercado tarde o temprano va a crecer sí o sí por eso cuanto más bajo es el precio entonces más ventajosamente podemos colocar nuestros fondos en la bolsa Binance y a ver qué es lo que pasa durante el periodo mientras el precio iba para abajo en este caso el usuario añadía más y más fondos en la bolsa Binance o sea que hacía estas inversiones mensuales y durante todo este periodo ha hecho ha depositado la bolsa Binance con 6.500 dólares y 1.200 dólares es el servicio el costo del servicio entonces durante este periodo que ha invertido 7.790 la persona de su propio bolsillo ha sacado 7.791 dólares una parte de este dinero lo ha gastado en Smart Portfolio y otra parte lo ha puesto en la bolsa Binance el 4 de septiembre de este año su capital en la bolsa Binance ya era 9.676 dólares y ahora la pregunta es vamos a recordar qué es lo que hablábamos al inicio de nuestra conversación si esta persona tiene beneficios ingresos pónganme un 1 si tiene y un 0 si no lo tiene si la persona esta persona tiene ingreso durante ese periodo de tiempo por favor un 1 en el chat si tiene el ingreso y un 0 si no tiene ingreso recordamos de qué estábamos hablando al inicio del webinario porque yo veo que no todos lo han escuchado bien aquí veo que Mónica nos ha respondido un 0 a ver yo veo que la mayoría no lo ha comprendido a ver las ganancias la persona no las tiene ¿por qué? porque estos medios él no ha fijado el ingreso no ha retirado estos fondos en su billetera y no lo ha retirado en efectivo no ha puesto este dinero una vez más en efectivo como estaba en la bolsa Binance pues el dinero sigue allá en la bolsa Binance ¿entienden? por eso no tiene ni pérdida ni ganancia solamente le ha crecido el capital aquel dinero que él ha sacado de su billetera es 7.791 dólares se han convertido ahora en 9.000 bueno con este ejemplo 9.676 y si la persona va a vender el portafolio y va a recibir este dinero en su cuenta bancaria o en su billetera entonces va a ser ingreso o ganancias y hasta aquel entonces no tiene ni ingresos ni pérdidas en este ejemplo en concreto nosotros podemos ver que el capital ya vale más y durante este periodo de tiempo se puede fijar mil dólares o dos mil dólares se puede vender pinchar vender portafolio fijar dos mil dólares como ingreso y recibirlo como dinero en su cuenta y cuando usted va a retirar este dinero a otra bolsa de la bolsa a otra billetera o cuenta de la bolsa Binance pues es cuando ya va a tener estos ingresos y hasta el momento que no lo haga solamente su capital está creciendo vale lo que ha comprado ya empieza a valer más vamos con un ejemplo muy fácil y simple ha comprado un terreno o alguna inmobiliaria en una región perspectiva en su ciudad y lo ha comprado con 100 mil dólares por ejemplo un apartamento inmobiliaria allá han construido supermercados hay metro todo un ecosistema y en esta región los precios para los apartamentos han crecido y ahora los precios son mucho más altos y ahora díganme usted tiene más dinero o menos si ya tiene más pisos o menos si han aumentado sus metros cuadrados cómo es qué es lo que ha pasado si ha cambiado algo si el piso ya el piso ya va a valer mucho más a costar mucho más claro pero usted no tiene ese dinero ¿por qué? pues qué es lo que hay que hacer para que tenga este dinero para que genere estos ingresos qué hay que hacer con el piso pues el piso hay que vender ¿ok? si está claro por favor un más en el chat que el ingreso lo recibimos cuando cuando vendemos algo y retiramos este dinero pues es aquel momento cuando tenemos el ingreso y mientras mientras seguimos con lo nuestro sin venderlo solamente podemos ver cómo son nuestros activos para el momento actual de tiempo porque hoy valen tanto mañana las cosas van a cambiar y cada día todo esto va a cambiar hoy tenemos el saldo negativo luego positivo y así van cambiando las cosas y siempre va a oscilar nuestro objetivo es crear nuestro plan financiero es la tercera regla de inversor privado crear su plan financiero seguir este plan y en un momento determinado de tiempo cuando es ventajoso pues fijar este ingreso ustedes pueden depositar el dinero en la bolsa Binance y directamente cuando crezca la criptomoneda pues fijar estos ingresos van a recibir un poquito de ingresos pero si van a esperar un poquito más más ingresos va a generar porque si por ejemplo mañana el mercado de la criptomoneda vamos a hacer la pregunta en un mes puede la cripto la industria cripto y el mercado crecer diez veces pues diez veces en un mes si puede pasar eso pónganme un más si sí y un menos si no el mercado criptomoneda diez veces no diez por ciento sino diez veces multiplicado por diez o sea mil por ciento en un mes puede crecer todo el mercado por completo pónganme a ver la respuesta no entienden mi pregunta miren el mercado criptomonetario ahora se desarrolla si se desarrolla pero puede hacer un salto cuántico mil por ciento o cien mil por ciento en un periodo corto de tiempo pueden hacerlo la pregunta está si es que en un mes el mercado criptomonetario quiere drásticamente crecer no sé diez veces no un diez por ciento si un diez por ciento claro que si puede diez por ciento veinte por ciento treinta por ciento pero un mil por ciento puede hacer puede el mercado criptomonetario crecer mil por ciento en un periodo de tiempo corto un más si opina que sí un menos que no si la gente cree pero eso no va a pasar puede haber un crecimiento pero no muy grande en un mes el mercado criptomonetario crece como como máximo dos veces cripto industria crecerá mucho en el periodo largo sí si hablamos de un periodo largo pues el mercado criptomonetario en cuando en julio pues julio marzo creció solamente dos entonces cuatro meses dos veces solamente creció y en diez años crecerá diez veinte treinta veces si quien lo entiende pónganme un días en el chat quien entiende que en un periodo largo de tiempo el mercado criptomonetario crecerá muchísimo más que un periodo corto por favor un día en el chat los que me entiendan o sea el crecimiento en un día si hay en una semana hay crecimiento pero cuanto más tiempo más es el crecimiento ahora si veo sus días respectivamente vamos a escribir ahora en los chats lo siguiente ¿cómo es mejor utilizar Smart Portafolio en el periodo corto o en periodo largo escríbanme si corto un uno si largo un cinco en el chat si es que entienden que Smart Portafolio ¿cómo es más ventajoso utilizarlo Smart Portafolio para un periodo corto o para un periodo largo de tiempo? perfecto un cinco o sea esta herramienta es de mediano plazo o a largo plazo si puede recibir mañana el beneficio pero también puede recibir un menos mañana pero no tendrá ni pérdida ni beneficio hasta el momento de que venda el portafolio perfecto la siguiente diapositiva son ejemplos de nuestros socios que ya utilizan este producto ya lo utilizan y ya ven efectos positivos como pueden ver cuanto más es el monto más es el efecto algunos ven un menos ¿por qué? porque hay periodos cuando hay caídas o la persona entra y al día siguiente el mercado criptomonetario va para abajo es un bajón temporal pero no todas pero todas esas personas no tienen ni ganancia ni pérdida ¿por qué? porque aún no han retirado este dinero a su billetera a su bolsillo todavía no lo ha puesto este dinero está en Binance no está en su bolsillo por eso ni pérdida ni ganancia tiene la siguiente diapositiva otro tanto de ejemplos son más frescos y aquí ven la tabla la tabla de informe del portafolio quiero que se fijen en que primero la persona tiene menos 45% se le calcula en la tabla y al final ya 1 67% más esta tabla tiene en cuenta el mismo coste del smart portafolio que son 1200 porque la misma herramienta muestra solamente lo que hay en Binance y muestra el resultado además se puede depositar dinero retirar relanzar el servicio y no siempre va a reflejar por ejemplo estas cifras verdes pueden no ser del todo correctas de acuerdo con el dinero gastado por eso yo he preparado una tabla aparte se ha hecho en marcos de la formación de la academia del inversor privado todo está calculado para que ustedes puedan chequear todas sus inversiones entendiendo cuánto dinero ha sacado del bolsillo cuánto cuesta ahora su portafolio cuál es su crecimiento de capital al mes y cuánto quiere fijar y sacar al beneficio de nuevo y esa tabla le ayudará hay socios que ya llevan esta tabla yo creo que Mauricio también lo hace porque le he enseñado cómo hacerlo otra diapositiva la siguiente solamente acción da resultado por mucho que estudie la cripto industria por muchos libros que lee hasta no tener criptomoneda y bitcoin no sabrá cómo funciona la forma más simple es probar por mucho que intente a nadar aprender a nadar en la orilla no aprenderá a nadar hasta que no se meta en el agua ¿no? qué es lo que debe intentar este producto debe probar quiero advertirles que comprando este producto la licencia de smart portafolio usted compra servicio que se le ha dado después de adquirirlo usted lo adquiere y es su servicio ¿qué es lo que hace después? ¿lo utiliza o no lo utiliza? la compañía Boric la compañía CrintoUnit no tiene nada que ver con esto por eso para hacer que para que no pase la situación que ha comprado y después no puede abrir la cuenta en Binance porque puede surgir que usted va a comprar el servicio pero después no podrá utilizar la bolsa Binance por eso ¿qué es lo que hay que hacer? primero crear una cuenta en la bolsa Binance pasar la verificación recargar con dinero crear API clave cuando ya está seguro de que puede registrarse hacer depósito retirar porque esta bolsa no tiene nada que ver con nuestra bolsa sí siempre tienen sponsors líderes pero después claro primero tienen que averiguar que todo va bien con la Binance para no gastar dinero ¿quién entiende? un más un más en el chat el producto Smart portafolio no puede ser devuelto por una compra una cuenta en la bolsa después de averiguar qué tal va con la bolsa Binance se registra en Evo Rich o si ya tiene el registro va al gabinete cruz compra el servicio y ya ajusta su trabajo en el gabinete personal tiene botones saber más es el enlace a todos los webinarios que yo he hecho todos están grabados en youtube pinchando este botón están en la playlist y son webinarios que duran una hora una hora y media donde se le da gratis un montón de contenido un montón de información obligatoriamente por favor esfuércense para hacerlo porque cuando la gente se indigna en los chat como muestra la práctica ellos no han entendido nada han hecho o sea han visto la noticia pero no han estudiado nada hay una regla del inversor privado que dice que siempre hay que aprender a invertir el tercer mandamiento siempre entender a invertir después tiene el botón instrucciones en diferentes idiomas hay instrucciones verificación en Binance el ajuste de smart portafolios señalirán instrucciones y abajo el enlace azul es esta tabla ya con las fórmulas ustedes simplemente lo copian a su computadora a su disco no hay que intentar rellenarla esta misma ¿vale? porque a mí me van llegando solicitudes para dar acceso no es una es un ejemplo para llevar el smart portafolio toda la información está en los gobiernos personales por favor háganse un esfuerzo estudiarlo la siguiente diapositiva una vez más quiero decirles qué es lo que se puede hacer cuando el mercado cripto monetario va para abajo es un movimiento natural para arriba para abajo va fluctuándose la pregunta está en qué periodo de tiempo actuamos primero qué hacer cuando el mercado baja simplemente esperar simplemente esperar porque tarde temprano el mercado va a crecer en precio en 2017 el bitcoin costaba 20.000 después empezó a bajar durante tres años no subía más ahora bitcoin cuesta dos o tres veces más que en aquel entonces que costaba en el año 2017 pero para esto se debía esperar cuánto escríbanme en el chat cuánto se debió esperar en el chat para que creciera el bitcoin por encima de 20.000 dólares escríbanme por favor quien ha entendido la estrategia cuánto tuvo que esperar cuando en 2017 el bitcoin costaba 20.000 dólares la próxima vez costaba 20.000 dólares en el año 20 cuántos años se tuvo que esperar ¿cuántos años? tres años correctamente por eso claro uno puede no esperar puede tomar otras acciones puede vender el portafolio en su precio alto y comprar por un precio bajo es lo mismo que vender un coche más caro y comprar un coche más barato la diferencia ponerse en el bolsillo si compra un coche más caro compra un coche más caro compra un coche más barato y ahorra un tanto es una de las estrategias pero es muy arriesgada ¿por qué? porque puede vender el portafolio y el mercado va a girar y va a ir hacia arriba y usted no han podido vender barato y ya está a mí me gusta la estrategia de ahorro es la que yo utilizo cuanto más baja el activo más compro y cuando el 17 vi 20.000 después el mercado de criptomonedas empezó a bajar 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 y yo entonces entendía que iba a crecer sí o sí iba a crecer por eso cuando bajó pues imagínense de 20.000 a 3.500 o sea 83% y yo en este nivel bajo yo compré compré como loco de verdad y corría yo no tomaba créditos no tomaba préstamos no vendía nada simplemente él ahorraba lo máximo e intentaba la máxima cantidad de dinero ganado invertir en Bitcoin en 2019 sí y con esto yo compraba en 2019 no solamente Bitcoin que estaba bajo sino otro token bueno aparecieron planes de crear otro token más quién me puede escribir qué token en 2019 lanzó el programa se lanzó el programa que me decía que va a crearse un token maravilloso que va a tener un potencial maravilloso qué token es eso correcto correcto sí perfecto Andrei Fjodrovich dijo que iba a hacer esto y blockchain con tokens apareció solamente al pasar dos años en 2021 y yo en aquel entonces ya entendía que era la blockchain industria que eran las criptomonedas porque iban a costar mucho precisamente por eso ahora tengo resultado no porque compre barato sino porque yo sabía algo que no sabía los demás precisamente por eso recomiendo a todos primeramente aprender a invertir para que entiendan por qué va a trabajar cómo hacer dinero en esto por favor pinchen la presentación una vez más debe haber otra diapositiva sí miren es el resultado de mis acciones todo ese tiempo vale yo no miraba cuánto costaba cinco mil diez mil de nuevo seis mil después siete mil ocho mil de nueve seis ocho después diez siete yo todo este tiempo iba ahorrando yo iba ahorrando criptomoneda pero lamentablemente ahorraba solamente bitcoin y ethereum porque era de los tops y no se puede imaginar cuántos tokens he visto cuántos criptomonedas han aparecido y han desaparecido tuve inversiones de baja calidad yo invertí en los tokens que después no costaban nada muchos diferentes tokens que yo conocía y ocupaban los tops y ahora desaparecieron y ahora los tops ocupan los tokens que antes ni siquiera existían ahora están en top y ahora imagínense mi experiencia y yo veo este producto smart portafolio que es lo que hace me bastaron 15 segundos para tomar la decisión de que yo iba a comprar este producto yo compré este producto empecé a utilizarlo comprendí de que compaginaba de una forma ideal con nuestro concepto nuestra estrategia del inversor privado y yo durante tres meses iba persiguiendo a Andrey Jobrato para enseñarle que esa herramienta puede dar un montón de utilidad a nuestras personas a nuestro público simplemente hay que aprender a utilizarlo correctamente vamos a hacer un resumen espero que le haya gustado ahora por favor si tienen algunas preguntas si algo no he contado he omitido vamos a dedicar un tiempo a esto para cerrar todas las preguntas y para que sea todo claro por favor ahora mismo en el chat pueden escribirme a quien este webinario dio las respuestas a las preguntas y quien después quien ha ya como que se siente preparado a comprar el producto escríbanme un 10 en el chat un 10 en el chat si ahora lo tienen mucho más claro y están dispuestos a comprar para que yo vea que hay resultado ok si ahora entienden super ahora vamos a trabajar con los que no entienden algo y algo queda no claro por favor al chat ahora escriban sus preguntas en el chat y los traductores me van a traducir a ver algunas dudas algunas cosas no claras todavía pues aquí estamos para esto y también tenemos la sala angloparlante ahora vamos con todas las preguntas contestando a la pregunta si más pongo y si se refiere a la bolsa Binance en la billetera entonces más beneficios y más ingresos van a generar si pone 2.000 y otra persona va a poner 20.000 dólares y el mercado crece el 10% o sea Smart Portfolio su objetivo cuál es equilibrar o balancear distribuir este dinero entre todas las criptomonedas y le da igual cuánto dinero está en la bolsa Binance lo más importante es que no haya menos que 2.000 porque técnicamente va a ser un poquito más complicado mínimo 2 dólares y cuánto más tiene dinero entonces más ingresos va a generar en el caso de crecimiento del mercado si va a haber algún crecimiento o bajón el bajón vamos a esperar pero si es el crecimiento tenemos el crecimiento del mercado el 10% o sea el mercado crece un 10% y Smart Portfolio crece 15% ¿por qué? porque tiene su algoritmo está haciendo el equilibrio unos tokens los le emplaza por otros tokens el mercado crece 10% Smart Portfolio 15% si usted pone 2.000 el 15% va a ganar y serían 300 dólares si pone 20.000 dólares entonces su en beneficio aquí su ingreso ya sería 3.000 dólares ¿entienden? y es cuando puede 3.000 fijar directamente y otra persona solamente podrá fijar y recibir aquí 300 dólares si va a poner 200.000 dólares está bien o un millón como quieran cuánto tienen porque al Smart Portfolio le va a dar igual igual cuánto dinero está allá si hay un millón entonces un millón lo va a equilibrar y de un millón sería ya saben cuánto y claro que si vamos a hacer estos cálculos ya veremos cuánto vamos a donar pero aquí hay que comprender en qué periodo de tiempo lo está empezando a hacer si lo está haciendo en el bajón porque ahora es un tiempo muy positivo para hacerlo ahora el mercado está en corrección y aquí hay dos opciones o si vamos para abajo o vamos para abajo o para arriba si ahora adquiere este producto el mercado va para abajo puede esperar un poquito pero si va a crecer entonces ya puede generar ingresos por eso siempre hay que tener un plan ¿vale? si el bitcóin baja sí es una de las estrategias cuando hay que esperar una de las estrategias es esperar pero yo recomiendo no ¿cómo yo actuaría? no recomiendo sino ¿cómo yo actuaría en esa situación? si ustedes tienen la oportunidad si yo por ejemplo tuviese la oportunidad pues yo con cada bajón iría acumulando comprando más y más pondría el dinero en Binance con cada oportunidad y con cada momento que el mercado baja si yo hoy tengo el dinero libre por ejemplo he recibido mi salario y al 10% que es la regla de invertir ¿no? entonces yo voy analizando el mercado si está bajando pues yo voy a invertir voy a depositar más dinero porque sé que tarde o temprano va a crecer mi objetivo es solamente esperar el tiempo de cuando yo voy a tener este crecimiento muy bueno del capital y fijarlo ya está si el mercado va cayendo ustedes deben comprender que si el Bitcoin baja en precio es más ventajoso comprar el Bitcoin a un precio más bajo sí, escríbanme en el chat sí, es ventajoso comprar el Bitcoin a un precio más bajo pónganme en más sí, eso es ventajoso entonces sí nosotros compramos pero si estamos hablando sobre algunas criptomonedas desconocidas como por ejemplo top 50 top 70 entonces aquí nosotros ya podemos dudar un poquito aquí aparecen más dudas nosotros no estamos seguros en que esta criptomoneda tiene un futuro por eso comprarla solamente en los bajones no nos garantiza que va a crecer esta moneda vale pero si nosotros tomamos Smart Portfolio pues Smart Portfolio nos está como librando de esta oportunidad de seguir estos tokens que ahora están en top vale ok vamos a seguir con las preguntas vamos a ver las preguntas de todas las salas sí una pregunta más pues yo sé que este no es el tema de este webinar pero por favor podría darnos la opinión profesional acerca del precio la situación actual de CRU y UNTV bueno no es el tema de este webinario y de nuestra reunión de hoy vamos al final vale vamos ahora concentrarnos en las preguntas sobre el Smart Portfolio vale Iván da здесь еще такой вопрос si yo más para 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 hacer rebalanciamiento me necesito contestando a la pregunta de si coloco más dinero en Binance para hacer el rebalance debo retener el algoritmo a ver si tienen el rebalanceo cada 7 días ustedes pueden poner el dinero en la bolsa Binance y no hacer nada entonces un día determinado el Smart Portfolio va a tomar estos fondos que usted ha puesto en Binance y va a hacer el rebalanceo pero ustedes también a mano puede hacerlo debe parar detener el funcionamiento del portafolio y pinchar el botón rebalanceo entonces otra vez barrea balancear todos los fondos y ustedes luego de nuevo encienden ponen de marcha su portafolio esto si quieren hacerlo a mano mi práctica en mi práctica como lo haría yo pues yo utilizo este producto especialmente con la perspectiva a largo y mediano plazo a mí no me interesa qué es lo que pasa aquí ahora mañana durante un mes etcétera a mí me interesa el horizonte de un año dos o más qué es lo que va a pasar en estos años por eso cada vez se puede entrar y pinchar rebalanceo rebalanceo pero bueno yo no quiero hacerlo no es porque soy avaricioso o tengo pereza sino que yo ahorro mi tiempo para ser más útil en otros campos yo sé perfectamente que Smart Portfolio en siete días va a distribuir correctamente este dinero yo envío el dinero a la bolsa Binance y ni siquiera entro en la bolsa porque yo sé que el dinero está en la billetera durante siete días se rebalancean yo solamente hago la estadística relleno esta tabla y envío el dinero a Binance y ya está y cuando el mercado crece y ahora está creciendo ha crecido si yo necesito mi dinero entonces yo sé que en la bolsa Binance yo siempre tengo dinero a cualquier momento y yo puedo por ejemplo el curso en vez consultor se necesitan por ejemplo el profe inversor de la tercera categoría 125 dólares es lo que vale ahora y yo entro en mi Smart Portfolio y miro ajá vale yo aquí he ganado tengo ingresos yo puedo utilizarlo sí entonces yo retiro este dinero con ese dinero pago por el curso y luego pues este dinero sigue funcionando para mí y ya está o sea yo lo utilizo como que yo deposito más y más dinero en Binance e intento no tocarlo o tocarlo al mínimo y ganar con mis ingresos activos como haciendo webinarios invitando a los socios hago ventas yo hago presentaciones entrenamientos trabajo con nuevos socios y gano dinero con mi trabajo activo en nuestro programa de filiación como todos nosotros y yo vivo de este dinero ganado y no con el dinero pasivo la mayoría de mis ingresos pasivos yo de nuevo lo envío para allá o para allá las acciones del mercado de valores la criptomoneda inmobiliaria yo mensualmente compro mil crew del mercado no importa cuál es el precio yo lo hago mensualmente vale una pregunta más por favor nos pueden decir esta licencia se compra una vez por toda la vida o cada año es para un año que cada año hay que renovarla es la licencia anual miren para que ustedes comprendan si ustedes hace un año comprasen esta licencia y ponesen dos mil dólares en la bolsa binance ahora en la bolsa binance tendrían unos 15 o 20 mil dólares ¿entienden? 15 20 mil dólares de 2 mil esto sin hacer nada nada digo nada de nada si deposita el dinero ya está ¿cómo piensan? ¿es un indicador bueno o malo? si les gusta esto si les parece bien a ver nadie en las inversiones les va a dar la garantía de que en un año va a tener el mismo resultado tendrá otro resultado probablemente va a ganar más o menos depende no del smart portfolio sino del mercado de las criptomonedas si va a crecer o no va a crecer y nosotros como inversores debemos comprender por cómo va a crecer y por qué va a crecer ustedes comprenden que pronto la pensión va a pagarse en la criptomoneda ustedes comprenden que pronto todos los pagos van a estar en la criptomoneda las acciones tokenizadas también estarán en blockchain y las tecnologías blockchain también van a desarrollarse y si ustedes lo entienden entonces nosotros seguramente podemos decir que nuestro portafolio va a crecer sí o sí la pregunta es ahora ¿en qué periodo? si he respondido a esta pregunta pónganme un 5 en el chat y vamos con la otra pregunta sí una pregunta más si se puede dar el enlace directo a este webinario y a otros webinarios grabados amigos este webinario estará en youtube porque lo estamos grabando según lo veo y estará en diferentes idiomas en el canal en youtube lo encontrarán en cualquier idioma y ahora estamos haciendo la traducción al español al inglés y al ruso claro en el gabinete personal ustedes tienen el botón ver más detalles ahí donde hay que comprar cru ahí pinchan el botón saber más información o quiero más información allá es donde tenemos todos los webinarios accesibles créanme allá un montón de conocimientos y más va a valer que 1200 dólares ¿saben? por favor pónganme en el chat de uno hasta mil de uno a cien ¿vale? vamos de uno a cien lo útil que le ha aparecido la información de hoy si han enterado o si han recibido algo nuevo si han comprendido algo lo que antes no lograban comprender por favor pónganme de uno a cien ok perfecto entonces si yo entiendo bien que cada uno de ustedes ya está dispuesto a pagarme cien dólares por la formación a ver uno dos tres cuatro ajá 700 dólares yo ya he ganado prácticamente 800 muy bien perfecto perfecto a ver yo veo que aquí está Oscar que me ha puesto 90% vale yo voy a hacer todo lo posible para que entiendan al cien por ciento ok en la sala rusa también entonces significa que yo he ganado mil dólares virtual por haberles dado esta información a que les haya sido muy útil ok una pregunta más sobre smart portfolio si hay la pregunta es cuánto va a costar prolongar la licencia cada año lo mismo dice van sobre el cambio del precio no se ha hablado 1200 ya está lo más importante aquí que ustedes comprendan que ustedes este 1200 dólares ya probablemente van a pagar no de su propio bolsillo sino que directamente de Binance van a tomar su ingreso y lo van a depositar lo van a poner en la cuenta o sea con eso va a prolongar su servicio porque van a crecer sus criptoactivos pueden fijar esta parte y pueden comprar smart portfolio para el próximo año ya está ok una pregunta más a ver a ver ustedes depositan el gabinete personal así como les es más útil hablando sobre los dólares que se puede depositarlo con la criptomoneda con la tarjeta con global unit pay el tiempo próximamente global unit pay deben aparecer los tokens USDU y prácticamente todos los pagos se realizarán a través de global pay de hecho yo ya he pedido mi tarjeta virtual quienes no lo han hecho todavía háganlo vale que yo creo que nosotros ya debemos aprovechar esta situación bien más preguntas yo siempre la pregunta es yo siempre sabía que hay que trabajar con los tokens pero puede una vez más explicar de por qué es tan importante porque es tan importante con mayúscula a ver por favor nos pueden confirmar y aclarar qué significa trabajar con los tokens qué es lo que se tiene en cuenta esa persona cuando dice trabajar con los tokens y vamos a aclarar esta pregunta en la sala angloparlante ganar ganar nos aclaran ahora una pregunta más yo siempre sabía que con los tokens se puede ganar mucho y si pueden explicar en breve de por qué es tan importante a ver es tan importante ganar con los tokens y la pregunta de qué tokens de qué tokens se trata porque los tokens es como una acción para mí las acciones del mercado de valores y los tokens del criptomercado es algo parecido se refleja reflejan reflejan el éxito o el fracaso de alguna u otra rama de algún servicio de un equipo de los desarrolladores de algunos negocios etcétera etcétera su sueño aquí en el chat y yo les voy a compartir mi sueño mi sueño ahora actual yo sueño con hacer mi ciudad como una como la capital de mi país inversionista para que las personas no se vayan de esta ciudad sino que llegasen más y más a esta ciudad para que las personas pudiesen ganar más y más aquí en esta ciudad para que se construyan los centros comerciales los parques de agua para que yo no tenga que ir a disneyland a dubai sino que mis hijos pudiesen cruzar la carretera y pues ir a disneylandia aquí ¿entienden? pues este es mi objetivo y para realizarlo este sueño yo necesito mucho dinero y la manera más fácil de cómo se puede generar mucho dinero es saber invertir ya está porque las ganancias promedias en el país nuestro es yo diría 300 dólares 350 dólares el promedio lo que ganamos aquí en nuestro país en Belarus y imaginen que en 10 años en 30 años ni siquiera van o han ganado un millón de dólares ¿comprenden? y las inversiones la comprensión de cómo es este sector de la criptomoneda es el sector más activo en su desarrollo si ustedes van a tomar de ejemplo el mercado de los productos petroquímicos el mercado de valores o el mercado inmobiliario pues estos son los mercados como regulados ocupados el sector de la criptomoneda es todo un sector nuevo que va a desarrollarse durante años y cada día allá pasa algo se desarrolla y todo esto puede disparar y puede ser un vau y recuerden lo rápido que aparecían los nuevos teléfonos móviles con botones no los smartphones cuando empezó a desarrollarse esta industria de los teléfonos móviles recuerden yo creo recuérdenlo si van a recordar ese tiempo por favor pónganme más en el chat cuando tú vienes compras un teléfono con teclado el antiguo con la pantalla blanco y negro y tu amigo al pasar dos semanas ya tiene un nuevo móvil con algo ya más avanzado más actualizados y ahora bueno pues iPhone lanza cada año el teléfono y no tiene mucha diferencia del previo iPhone ahora todos los teléfonos son más o menos lo mismo en funcionamiento y en el precio pues el mercado criptomonetario para el día de hoy es como el mercado de teléfonos móviles en su comienzo tantas cosas interesantes tiene lugar y lo más interesante es que ahora muestra no solamente utiliza no el primer teléfono y cuánto tiempo ha pasado entre que ha aparecido su primer teléfono con teclado y ahora y ahora tiene un smartphone y pues la industria criptomonetaria da la oportunidad de una forma muy rápida de alcanzar su sueño pero yo apuesto por vale una información insight de mí personalmente todos mis socios que vienen invierten en diferentes ramas cripto mercado bursátil tokens cru no te ve lo que sea y yo siempre digo la misma cosa comprando el bitcoin ganarán muy bien durante tres o cinco años durante tres o cinco años va a ser más rico si va a convertirse en una persona más rica que sin bitcoin pero un yate se comprará por world crew o crew o una tv o una isla no la comprará por bitcoin bitcoin le permitirá ganar bien pero nuestros tokens hará de usted una persona realmente rica porque usted no podrá comprar ahora un bitcoin por el precio de menos de un céntimo y hace tiempo costaba esto no sé si lo entienden bitcoin 2009 el primer trato oficial por un dólar daban 1309 bitcoin su precio era menos que el precio de crew ahora y los que en aquel entonces compraron unos lo vendieron y otros no y otros lo compraron compraron aún más y quién ganó al fin y al cabo qué opinan los que vendieron o los que no lo vendieron y los que lo mantuvieron durante todo este tiempo más preguntas ¿cuándo habrá un webinario con Mauricio? pues yo creo que el lunes que viene quizás no a las 19 quizás un poco más tarde haremos una sesión ya hablaremos si bueno voy a preguntar ¿le ha gustado este formato del webinario local para cierto grupo lingüístico? si le gusta si le gusta este webinario más que el internacional organizaremos más webinarios de este tipo si le ha gustado pónganme un 10 por favor si prefiere internacional un 5 un 10 si prefiere local para un grupo lingüístico un 5 si prefiere un webinario grande internacional con todos los grupos perfecto vale entiendo entonces debemos hacer más encampié en estos grupos locales para explicar a cada uno y dar tiempo y dar respuestas a las preguntas vale supongo que ya no hay más preguntas las principales las hemos contestado si algo no queda claro pueden volver a ver también Mauricio nos prepararemos para el lunes que viene sería genial si tú previamente recoges preguntas principales problemas principales y trabajaremos seguro que tienen algún chat donde hablan su idioma y puedes recaudar todos todas las preguntas principales y nosotros haremos un análisis pregunta y respuesta vale la última pregunta que ha aparecido aquí en el chat que me han dicho que no es el tema del webinario pero su opinión profesional acerca de CRU y UNTV yo le diría lo siguiente que lo que ha hecho Andrei Fedorovich Jovratov vale Andrei Fedorovich cometió un error él cometió un error fue demasiado generoso en el principio ¿me entienden? ese fue su error para que todos entiendan todos los otros tokens los blockchain que yo analizo sí también se regalan ellos regalan para atraer el público hay diferentes formas launchpads pre-sales pre-ventas ICO crowdfunding en diferentes ramas pero tanto como se dio una tercera parte de los tokens como máximo para un público grande pues para el público masivo como máximo se da 10-15 por ciento y bueno son tokens en pre-sale pre-venta Andrei Fedorovich repartió prácticamente 35.000 millones de los 80 todos están en manos de las personas no en las compañías sino en las personas usuarios y lamentablemente en dos años las personas que recibieron como bono por ciertas acciones o simplemente por el programa de asociación sin hacer nada ellos recibieron tantos tokens que incluso vendiéndolos ahora yo estoy haciendo el seguimiento de una de las billeteras tops quien se está deshaciéndose en la blockchain se ve todo ayer si lo miré ayer 790.000 tokens cru se transfirieron de la billetera más grande a la bolsa y se vendió naturalmente si la persona entra y vende esta cantidad de tokens en la bolsa eso influye en el precio pero si calculamos todos sus tokens más o menos gana 10 veces más que gasta cada mes recibe tanto dinero cuanto ha invertido en dos años en la compañía aún con este precio y quieran o no hasta que no llegue el equilibrio entre los vendedores y los compradores no cambiará la situación para que la situación cambie más personas deben saber acerca de las posibilidades productos que hay en la compañía para que la gente utilice Global Unit Pay que compre Smart Portfolio que compre EnveoSend cuando tengamos nuevas personas ya no van a mirar tanto los tokens cru en el TV yo ahora no cuento en general sobre nuestros tokens a las personas yo cuento sobre Smart Portfolio EnveoSend Invest Consultor ellos vienen y dicen ah es interesante empiezan a comprar y después le cuento mire también tenemos estos tokens puedes comprarlos vale cuando la cantidad de compradores equivaldrá o será más que los vendedores la situación cambiará porque la persona que vende ahora 700.000 tokens cru lo recibió gratis prácticamente él no pagó pagó centavos para él costaron no sé 100 dólares y ahora 700.000 tokens son a ver son 6 y pico 8.000 dólares él en un principio puso 100 dólares ahora tiene pues 6 o 8.000 dólares y no cada socia tiene dinero no cada uno puede tomar y invertir 6 o 8.000 dólares incluso si uno tiene conocimiento nunca va a comprar por 6.000 dólares un token como mínimo va a diversificar y comprar un par de tokens y aquí lo más correcto es ofrecerle smart con el portofolio es decir mira puedes comprar top 100 en la bolsa binance será 2.000 más 1.500 y por 1.000 puedes agarrar tokens de nuestra bolsa token crew puedes minar ONTB cuando nosotros tenemos un enfoque complejo las personas se entienden y si enseña a la persona y le describe por qué el token va a costar mucho entonces va a comprarlo incluso si baja el precio pregúntense a sí mismo ¿hay personas que van a comprar bitcoin si baja en precio? si bitcoin baja en precio si las acciones apple google facebook van bajando van a comprar y por qué hagan la pregunta por qué van a comprar porque ustedes saben que va a haber un crecimiento si ustedes vienen y dicen a la persona mira hay un token está bajando en el precio pero yo sé por qué va a haber un crecimiento por lo uno y por lo otro porque global unit pay porque la bolsa porque el smart portafolio porque vos sent ¿me entiendes? porque nadie eso yo así voy diciendo sí de la cabeza pero tenemos realmente muchos muchos productos herramientas ninguna blockchain para el día de hoy díganme bitcoin tiene su propio medio de pago ethereum tiene su propio medio de pago ethereum no lo tiene la bolsa binance la bolsa binance tiene solamente bolsa y blockchain sí lo tienen pero el servicio de pago su propio no lo tienen tarjetas lo tienen sí pero es mastercard y una herramienta como global unit pay no la tienen y si es que tienen la bolsa binance una compañía profesional de formación una compañía como academia no tienen simplemente clases si es que enseña la bolsa binance de hacer un trading profesional no sin embargo nosotros tenemos a Artin Kovanov que si lo hace por eso yo sé que token crew va a costar mucho simplemente que ahora hay muchas personas que lo recibieron muy muy barato y el principal error de Andrei era ser demasiado generoso en el principio lamentablemente eso se reflejó negativamente ahora precisamente bueno ahora intento ayudar a Andrei porque yo soy un inversor al igual que todos ustedes y yo viendo qué es lo que está pasando con mi compañía y es mi compañía quien lo recuerda Armand contó la diferencia entre inversor y copropietario no yo soy copropietario estamos haciendo la nueva elección económica del mundo soy copropietario de Global Unit Pay me considero copropietario de la bolsa Unidex me considero copropietario de la blockchain quiero ayudar a mi compañía a desarrollarse por eso he tomado esta pala en mis manos y he ido a acabar he ido al campo o sea yo no me deshago de mis tokens yo al revés los compro yo no grito que todos son malos y dónde está mi dinero no empiezo a traer nuevos negocios nuevos socios empiezo a realizar binarios atraigo nuevas herramientas tomo la responsabilidad por lo que está pasando con mis activos ahora háganse una pregunta si se han comprado opciones de la compañía Apple han comprado la compañía Apple pagan dividendos buenos ¿quién opina que Apple es guay una compañía buena segura pónganme aún más que paga dividendos que es una compañía excelente y háganse una pregunta si ven que la compañía tiene algunos problemas problemas si es que le darán la oportunidad de hacer algo nadie le dará la oportunidad de cambiar nada por mucho que quieran hacerlo solamente en esta compañía solamente aquí cada uno de ustedes puede venir con su propia solución de los problemas asumir la responsabilidad y ayudar a la compañía a solucionar estos problemas así es que todo está en nuestras manos muchas gracias por su atención y que esté con ustedes la fuerza financiera chao chao y hasta luego muchas gracias de parte de la traducción de la